David Vargas, hincha de Cerro, estuvo con su familia ayer en Norte. Estuvo con sus hijos, con sus criaturas. Vamos a preguntarle un poquitito. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Y bien, vamos a Chile. Por lo acontecido, gracias a Dios, pudimos contar la historia, ¿verdad? Gracias. Por suerte, reaccionamos rápido. Veíamos lo que se venía y gracias también a los jugadores que estaban en la banca de cerro que nos ayudó a bajar a los chicos. Espera, explícame un poquito. ¿A qué hora te fuiste? ¿Con quiénes te fuiste? Sin nombrar, sin dar nombres, pero dos nenas, dos nenes. Nosotros siempre nos vamos en familia. Mis dos hermanos, yo soy el mayor, más mis dos hermanos, mi señora y mis dos hijos. Mi hijo menor tiene dos años, el mayor tiene trece. Siempre nos vamos a las canchas, somos del interior, somos de Guarambaré. Pero nunca vivimos semejante cosa. Siempre hubo grexas, pero algo de esta magnitud nunca vimos. Esto fue prácticamente una guerra donde no se respetó criaturas, no se respetó familias. La policía no obtuvo de oficio. Todo estuvo mal. Lastimosamente todo estuvo mal. ¿Cómo vos le sacaste a tu familia, a tus dos hijos de la zona? Estábamos al costado ya hacia lo que dan preferencias. Tuvimos que destatar la bandera que estaba extendida ahí y vinieron la gente de seguridad, la gente de la banca de cerro, entre ellos el arquero suplente y el arquero titular, y empezaron a bajar a las criaturas. Yo le pasé a mi hijo, a uno de ellos, bajó mi hermano y empezó a bajarle a mi hijo mayor, mi hermana, mi señora, y luego empecé a bajar yo. ¿Y a tu criatura de dos años cómo lo bajaste? A mi criatura de dos años le pasé a Miguel Martínez, el arquero. Él le retiró de ahí, ahí se bajó mi hermano y se fue y le agarró a la criatura y ya nos fuimos a hacer preferencias. Qué locura la vísera. No, es algo como te digo. Más de 20 años yendo a la cancha, nunca presencié estas cosas. A mí me contó, a mí sabes que me contó, perdón, a mí que te interrumpa, a mí sabes que me contaron, que detrás de la zona norte, dice que había una guerra campana, dice que era un todo contra todo que sacaban los barrotes de hierro de las rejas y con eso se pegaban. Dice que era una carnicería, dice que fue una locura. Rumpieron los bíbeos, los baños, y usaron como proyectil. Te dije que falló la policía acá porque era algo de lo que se estaba hablando, era algo que en las redes estaba sonando y que no se haya previsto una seguridad para este tipo de eventos. Es una falla total de parte de la policía. Te hago una pregunta sincera. Mande. ¿Volverías a la cancha? En estas situaciones no. Ahora mismo mi respuesta es no. En estas condiciones ya no. No hay garantía de seguridad, no hay garantía de absolutamente nada. Bueno. Lastimosamente. Nosotros como familia usábamos como algo recreativo, gozábamos de ir a ver al cerro, pero esta gente fundió todo. Fundió absolutamente todo. Lastimosamente tenés razón. Gracias por llamar, David. En realidad te llamamos y gracias por tu testimonio. Gracias, muy amable. Qué desesperante. Dos años sus hijos. Qué locura. Y me los jugadores tuvieron que ir a ser de socorristas. Activa participación de los arqueros, de Báez. Y el primero fue el tigre, el que agarró la primera criatura. Riveros. Sí, el tigre Riveros. Sí, mal, mal. O sea que medio del Instagram en vivo que hicimos. El técnico colgado. Más nadie, colgado. Más nadie del. A ver, vos peor le ve a Ancelotti colgado del alambrado pidiéndole a su barra. No, no, la otra vez vimos. Y era el campeón del mundo, los argentinos colgados del alambrado del Maracaná. Te acuerdo cuando estaba muy ganando el público argentino. Esa es una idiosincrasia regional. Por eso te puse el ejemplo, cuando se gana, ¿hacia dónde va? Cerro va hacia Norte, Olimpia va hacia Sur. O sea, está muy. Es la desesperación, ¿verdad? ¿Y por qué Gianni y Bernay van? Porque ellos creen que pueden controlar dicha situación. Van genuinamente. Pero ellos no conocen a nadie en ese momento. Claro. Ah, pregunto. Llamale al doctor, al dama o al gerente. General Caballero juega con Cerro ahora. En el Cárenda. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a vender la entrada? ¿A quién le van a vender la entrada? Yo creo que el tribunal se va a reunir ya. Y van a sacar ya. O sea, si no es hoy, porque fíjate que ese partido, entre comillas, es de visitantes. Pero el siguiente partido local de Cerro de Locales es en el Defensores contra Libertad. Cerro siendo local. Y después ya viene el clásico. No. Después ya viene el clásico donde Olimpia es local. ¿Cuál es el partido que viene? Cerro, Libertad y Olimpia, Cerro. Porque este fin de semana, General Caballero puede decir, nosotros vamos a vender sin visitantes. Pero cuando Cerro sea local, por eso yo creo que el tribunal ya se va a despedir rápidamente. Buenas tardes, hola. Bruno, ¿cómo estamos? Sí, ¿con quién hablamos? Con Jorge. ¿Jorge? Sí. Yo quiero que me des dos minutos para hablar, Bruno. Yo pertenezco a la barra de Cerro. Tres y cinco también, si querés. Hace más de diez años, Bruno. Así que te puedo hablar con la autoridad porque estuve ayer presente en lo que pasó. Y te voy a dar el nombre, Bruno. Te voy a decir a qué grupo pertenece, Bruno. Ya sabrás por qué, ¿verdad? Te voy a dar el nombre de los grupos que empezaron y quiénes son los mismos que siempre armaron los quilombos, Bruno. Los que comenzaron fueron los de Comando Chacarita, que están dominados por el Gran Rotella, contra los de la Plaza Quillo 32, que son una banda de pendejos que vienen allá en el bajo, que son los que siempre, Bruno, arman los quilombos. Siempre son los mismos y están dominados por el PCC, Bruno. Y por eso yo estoy la razón, por lo que estuve escuchando hace rato por lo que dijiste, y está recontra dominado por el tema de las drogas, Bruno. Y son los mismos los que siempre arman los quilombos. ¿Y sabe qué pasa? No se le puede controlar a todos porque son muchos, Bruno. Son muchos. Y cuando ya empieza el quilombo, se mete todo el mundo intentando atajar, uno le pega a otros relaciones, ya se arma el quilombo, Bruno, se va a toda la puta. Se intentó quitar a esa gente, Bruno, pero no se puede, son demasiados. Se meten por todos lados, Bruno. Otro ejemplo que te voy a poner, Bruno. Bueno, estos de los quillos 32 que son del bajo, son los que antes robaban en el Estadio del Norte y nosotros le quitamos a esa gente ahí. ¿Cómo, pero cómo son los quillos, verdad, con K? Los quillos 32 son de la plaza, son del bajo, allá del Epetit. Y son del, y según corren las voces, son todo del PCC. ¿Y el de comando, cómo es que se llama? Comando Chaca. Comando Chaca. Allá del otro punto del bajo, hacia la costa de una, y ahí están dominados por Cano Tela. Y ellos fueron, Bruno, los que empezaron en el quilombo ayer. Ellos hace tiempo se vienen tomando, Bruno. Y lo que, yo más me comuniqué, porque hace un rato más me prendía la radio, porque quiero aclarar que mi grupo, nosotros hace más de 10 años que vamos a la cancha, nosotros siempre nos organizamos, Bruno, para tener todos nosotros. Nosotros no recibimos nada de origen. A lo sumo, lo máximo que recibimos es entrada, ¿verdad? Pero nosotros para movernos nosotros, no organizamos nosotros, ponemos nuestra plata, hacemos, pues ya, lo que sea, para ya al entrar el acero. Eso nomás quiero aclararte, Bruno, que nosotros no recibimos plata de los dirigentes. ¿Y usted de ayer, cuando arrancó todo el problema, qué hicieron? Se intentó apajar, pero imposible. Estos quillo 32, estas placras de mera, son demasiado muchos. No, no, yo lo conozco, yo lo conozco porque se van todos, cuando termina el partido, se van todos por la avenida Estados Unidos. Son los mismos, son los mismos. Y son muchos y yo veo cómo van robando. ¿Alguna vez te comento que entraron a un bille que está ahí sobre Estados Unidos y rapiñaron todo? Son los mismos que hace poco bajeando ahí al costado de la cancha le robaron, creo que a un compañero de usted le roban las motos. Allá en la zona de la cancha colonial le robaban una vez unas cuantas motos bajeando. Son lacras que, cuando van volviendo hacia su zona, arrasan con todo lo que se encuentra en su camino. Siempre fue así. Nunca se le dio bola. ¿Ellos están, la mayoría están drogados, te pregunto? Sin duda, Bruno, claro que sí, no hay duda de eso. Vienen ya con los ojos todos. O sea, ellos ya están prácticamente fuera de sí. El primer roce que ya se vaya para el marquilón, Bruno, sí. Son los mismos siempre, Bruno. Y yo no voy a defenderle a mis compañeros de la barra ni nada, porque no somos tampoco santas palomas, pero son casi siempre los mismos los que armaron el quilombo. La última vez que hubo mosquetes en el norte, Bruno, fueron los mismos. Fueron los 532 los que empezaron, Bruno. Son los mismos de siempre. ¿Y ellos compran la entrada? Ni idea, yo calculo que no. Yo calculo que no. Yo creo que es lo que ellos se les regalan. Ajá. Sí, porque... Te pregunto algo que, ya que está en el tema y que nos pasaban ayer, porque te ponen que había una factura pendiente por un muerto en Villaliza un tiempo atrás. Sin duda, por Matías Lambaré, claro que sí. ¿Tiene que ver eso? Claro que tiene que ver, siempre, siempre. Tiene que ver mucho, sí. Por eso, es más, por eso nosotros lo que ha pasado en Villaliza entramos en diferentes áreas, justamente para evitar ese quilombo, bola, ese que no íbamos a entrar todos ahí. Claro que vamos a entrar todos. Claro. Sí, vimos. ¿Vos sabés qué, Chuna? Eso nos marcó a nosotros que estaban separados ustedes y ellos. Nosotros estábamos mirando en Villaliza. Sí, sí, sí. Y bueno, Dios nos guarde. No sé qué decirte otra cosa. Como te digo, Bruno, es siempre son los mismos los que hagan el quilombo, Bruno. Siempre son los mismos. Muy valioso tu testimonio. Y como te dije, Bruno, no le defiendo a los demás, no somos todos Santa Paloma, pero siempre son los mismos los que hagan el quilombo, Bruno. Gracias por llamar. Muy llamar. Vale. Vale. Gracias.